Fecha, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen registró más de 1.300 casos de violación en todo el departamento. Sí, lamentablemente hemos registrado varios casos relacionados con la integridad corporal, en este caso delitos de índole sexual o de agresión sexual, relacionados en su mayoría con menores de edad. Posible caso de violación en grado de tentativa a 13 menores de edad de 15 años, las mismas que han visitado el sector de las lagunas han sido trasladadas hasta este sector y posiblemente hubiesen sido intentadas agredir sexualmente por parte de sus acompañantes. Lamentablemente la información no es precisa en cuanto a los autores del hecho, sí se ha aperturado el caso por contraautor o autores a fin de poder determinar responsabilidades y poder analizar también las versiones que manifiestan tanto las menores de edad como los padres de familia. Hemos registrado también otros dos casos, uno por dirección funcional mediante el Ministerio Público, en el cual se ve comprometida posiblemente una menor de 8 años, también de sexo femenino, y asimismo también hemos registrado un hecho de violación a una persona mayor de edad, de 20 años, de sexo femenino. Capitán, ¿cuántos casos ya se tiene registrado en lo que va del año? Bueno, evidentemente hemos sobrepasado los 1.300 casos pasando este primer semestre, pero obviamente es un dato que va a fluctuar, evidentemente, de acuerdo a la incidencia también de las festividades o fechas patronales, feriados, pero esperamos de que esta gestión no sobrepasemos con el doble de estos casos, porque generalmente fluctúa en eso, ¿no? El primer semestre hemos bordeado los 1.300 casos. De enero a la fecha, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen registró más de 1.300 casos de violación en todo el departamento.